Amigos, porque usted lo pidió. Este domingo, 9 de la mañana, Central Noticias, edición dominical por la mañana. Todos los detalles de los hechos y acontecimientos que han marcado la pauta noticiosa en Chincha, en el Perú y el mundo. El resumen, hechos anecdóticos y lo más importante, informar con la verdad. Este domingo, 9 de la mañana, Central Noticias, edición dominical por las mañanas del domingo. No se lo pierda, aquí en Canal 2, Chincha, siempre contigo.